...de Colombia, ganando de nuevo otra vez el número 11, sale con ella Gómez, abre por el sector derecho, que está esperando por el sector izquierdo Hernández, puede levantar la pelota, se abre muy larga la pelota sobre Quiñones, se va sobre la última raya, no alcanzó el número 7 de Colombia, y se le respura a B5. Pues que poco a poco Paraguay no está metiendo en el estilo de ellos, no está obligando a jugar a los mismos, y esa es su especialidad. Gómez que venía por ella, la vaca de nuevo Juan Pablo, se le corre por el sector izquierdo Hernández, metiendo la pierna para la barca del saco. Entonces, los minutos a Harold Preciado. Está atacando Envigado, se viene Michael Knight, Michael Knight ahora con Ray Banegas, a ver Ray, Ray Banegas, se perfila, sigue Ray Banegas. No, no es tan bueno, voy a ser sincero. Ser fresco es convencerla de ver el partido contigo, ser fresco es ser colombiano como tú y como Tumix. Tumix, el alien. El técnico recalgo de Envigado, Fútbol T. Aquí viene Naranjana, pelota que se divide en la mitad de la cancha, se abre por derecha, el perfil por parte de Michael Knight, no puede Arango, sí, lo logra Jairo Moreno, recupera la... Con Jorge porque va a cobrar penal Bucaramanga, John Pérez. John Pérez. Señor, todo suyo. Atención, que le va a pegar John Pérez. Al frente está Clark Kent. Lionel Álvarez con un partido menos, Tolima es cuarto con 24 puntos, el quinto es Atlético Nacional que tiene dos juegos atrasados con 24 puntos, Bucaramanga. Mínimo tres para este partido. Toma nota, Parido. Parido, usted es testigo. Así me gusta. Con Carlos Antonio necesito un testigo, Parido. No, 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 y así me gusta que se juegue a lo grande. Atención, que remite a toda velocidad, Michael. Knight Gómez mira por la derecha, por la izquierda, le está llegando Yairón. Está esperando que le llegue otro hombre por la izquierda, más libre y mejor. Atención, aquí puede ser Mosquera, se salió. Toca más en la línea de cuatro y tiene mayores libertades el envigado para generar su trabajo ofensivo. No, pero es que se lo lleva Gómez, lo desestabiliza completamente. Bien anulada la anotación de Deportes Tolima en la acción del panameño Gabriel Gómez, que... Gara. Tenemos 34 minutos, juega Paez, Michael Knight, Rovira traslada el balón. Juega ahora Arango. Portline. La gana Arango, se la lleva Arango, transporta Arango, tocó de primera para Gómez, otra vez repite para Arango y el centro que puede caer, qué buen freno. El primer gol del partido, el único de Jaguares. Jairo Moreno, revisa, se le va entregando a Michael Knight por la derecha, también se suma en el ataque de Juan Vergara. Están los cuatro que ustedes decían y ahora llega Gómez al pase de la... Recupera el mexicano, ¿no? Fotón, fotón, fotón. Fotón, la segunda marca más vendida de camiones en Colombia, con todo el respaldo y la garantía que... Es patriota el Boyacá. Patriota el Boyacá, sí. Como es Boyacá, chico, fútbol club. ¡Gómez! El toque para Benja, por el medio, Angelo Rodríguez, Liga Águila a través de WinSports. El toque de Mateo Cardona, larga buscando a Mike Gómez. Sacanao. Estaba solito Ricardo Villarraga y ahora va en Vigado. Viene con Kiko Michael. Michael Knight marca el pase Juan Camilo Zapata. Juan Camilo Zapata elude un hombre pero no puede ganar el segundo. Viene escalonando Santa... El capitán de Alianza Petrolera, Felipe Aguilar. Yo diría que también Aguilar es la gran figura en este compromiso en el global. Pero no dejo de destacar lo de Rafael Carrascal. Muy bien, sí. Yo creo que el capitán... Información de nuestro fútbol. Y la selección Colombia con Juan Felipe Cadavid, que ya lo tenemos allí en Montevideo. El toque atrás, viene ahora para Daniel Londoño con el centro. Juega a la mitad. Valdomero de primera, se equivoca Londoño, despeja. Tomando seis hijas aparece Michael Knight. Yair con problemas. Termina en materia ofensiva. Los tres mejores remates del partido han salido de sus botas. Aparte de un jugador limpio, un jugador con buen manejo, con buen trámite. Voto por González.